Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Si se puede decir buen día. Estamos en un mundo complejo y estamos a momentos de situaciones muy dramáticas. Nos acabamos de enterar que el domingo 24 de marzo, mi ley va a anunciar el indulto para los genocidas. Un verdadero cachetazo a los derechos humanos y a las libertades de la Argentina. Piensa liberar a todos los responsables del terrorismo de Estado. Hijo de mil, puta, no me sale otra cosa. Y paralelamente vemos una aceleración brutal de la crisis económica. Una familia necesita mil para vivir y solo le entra cien. Y hablo de la clase media, no hablo del pobrerío. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Sin que vuele por los aires. ¿Cuánto tiempo? Te pregunto, me pregunto. El final está cerca. Muy cerca. Hace 22 años, el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando volaba la Argentina por los aires, había saqueos en todo el país. Y esas jornadas terminaban con 38 muertos, de la Rúa y compañía se iban. Pero ¿sabes qué? Hoy, hoy a 22 años vista, Milay y Patricia Burrich están dispuestos a matar miles de argentinos, por hambre o por represión. Les importa un carajo. Llevan en sí mismos la estirpe de los genocidas. El mismo proyecto que no pudieron aplicar el 24 de marzo del 76 y que terminó con Videla sentada en el minodoro de una cárcel en Marcopaz. Ese mismo proyecto que quieren volver a aplicar ahora. Y la Baja Mecha está dispuesta a matar. No va a haber 38 muertos esta vez. Quizás haya 500, 1000, 2000, 3000. Los que sean necesarios. Pero están dispuestos a incendiar la Argentina. Cada día que pasa es una nueva provocación. Contra los derechos laborales, contra las libertades, contra las organizaciones populares, contra el pueblo. ¿Por ahí? La casta son los políticos de la democracia. Para mí no, pelotudo. La casta son los banqueros, el círculo rojo, los buitres. Esa es la casta. Estafador. Estafador. Por eso, son tiempos de definiciones. La tabla está en el aire y será plata o mierda. Y una vez, como tantas veces, en más de 200 años de historia, el que va a ganar mi ley es el pueblo argentino. A pesar de tipos de mierda como vos. Que tengan buen día.